La expulsión ha cambiado el partido Creo que el Girona nos ha puesto un partido complicado Nos ha costado iniciar el juego Nos ha costado en la zona de creación Creo que en el primer tiempo El jugador que más balones ha tocado con los pies Ha sido mi portero Son cositas que tenemos poco a poco que mejorar Nos ha faltado un juego un poquito por dentro Pero yo creo que con 11 Contra 11 no recuerdo una ocasión de gol del Girona tampoco Nosotros sabemos por donde tenemos que empezar a construir nuestra casa Eso tiene que empezar por nuestra solidez defensiva Incluso hoy sin tener fluidez con el balón Incluso en el primer tiempo Hemos propuesto un partido muy incómodo al rival ¿Siguiente? Sí, el siguiente video, por favor A ver, el video Me dijeron que respecto al partido general Acabas de comentar que una vez contería Veo que no hay muchísimas veces carteros Si no pecan de cartero A ver, es como que intervenir Para los que remitar Y en segundo lugar La votación de la gente de Bambi No hay muchísimas veces carteras En el campo de finino Que hayas firmado un programa No hay más pasos de gol Y estamos también Que hayas aportado Juan Miguel Javi ¿Vale? Imagino que esto para ti Supondrá tranquilidad Sí, sí, hombre Por supuesto Hoy hemos dado los primeros minutos También a Borja Los chicos saben que están En una evaluación continua Tengo suerte de tener un grupo receptivo Todos se quieren subir en el barco Todos quieren aportar Hoy no hemos dado minutos Ni a Pedro, ni a Marcelo Ni a Elacen Todos irán participando Lo que pasa es que cuando uno Tiene una oportunidad de jugar Pues tiene que demostrar Que merece un sitio Y eso va a ser la dinámica Hasta final de temporada Jugando cada tres días O jugando cada fin de semana Sí, vamos con Nacho Del Progreso Nacho, espera que se te escucha mal A ver ¿Se oye mal? ¿A ver? No ¿Problema de micrófono igual? ¿Cómo? ¿Perdona? Vamos a pasar a otro compañero Intentamos ahora ¿Vale? Andrés De la voz Por favor Juan, este nos queda en todo Enhorabuena por la victoria Que el problema No tiene que ser Dota por el estado De salud de Gerafan Inclusa Una de las mismas ¿Se ha ido a tocar con la salud? Sí, yo creo que el Creo que el descanso Le ha pasado factura Yo creo que el pie Se ha enfrío un poquito Y se ha visto En la primera carrera En el segundo tiempo Que no podía más Espero que sea Un esguince leve Yo creo que es un esguince Ya veremos Esta noche y mañana Haremos una valoración Pero no tenía No tenía buena pinta No creo que sea No creo que sea muy grave Pero Pero no tiene buena pinta ¿Sí? ¿Hace otra? Vale, quería preguntar también Bueno, es evidente El cambio de Sobre todo De los resultados Que ha llegado Al puesto Quería preguntar Si ha sido una cosa Al más de Cambio técnico ¿Sería un grupo Que necesitaba mucho cambio De esta región Comunitaria O simplemente Como fuera Exo Un ordenador A Como frescura La mentalidad Y eso ya ha servido Para que Hace otra cosa Bueno, obviamente No me voy a permitir Jamás Comparar El trabajo Que se ha hecho Antes con el mío No lo haré nunca Bueno Yo he llegado He intentado aportar Ideas A los jugadores He tomado la decisión Después de ver El inicio de liga Que el equipo Necesitaba reestructurarse Desde atrás Que el equipo Coja confianza Que tengamos personalidad Con balón Intentar juntar líneas Pero Los dos resultados Nos refuerzan Perdona El contenido A nivel defensivo A nivel de orden A nivel de serio A nivel de intensidad Me refuerzan Más que los resultados En sí mismo Ahí Hoy hubo continuidad Comparando con el partido Anterior Y es lo que yo he pedido En la charla Antes a mis jugadores Que no quería Una temporada De altibajos Tenemos que construir Desde una base sólida Y yo creo que hoy Se ha visto continuidad Comparando con el partido En Castellón Sabiendo que tenemos Margen de mejorar Tremendo Sobre todo Sobre todo En zona de iniciación Y en zona de creación Necesitamos tener Mucho más confianza Y más fluidez En el juego Sin duda Sí Vamos con Sara Hola Gracias Sí, sí Sí, sí No me he enterado No me he enterado Intentar mover el Girona Tener velocidad En el juego Acabar jugadas Estar pendiente De las vigilancias Y yo creo que lo hemos Hecho bien Es que me habéis hablado De las tarjetas rojas Me habéis hablado De O se ha hablado Perdón De las cosas De las cosas que tenemos Que mejorar Pero Ojo Doy mucho valor A la victoria No recuerdo Muchos equipos Con uno más Al descanso Hacer tres goles En el segundo tiempo Eso no se ve mucho Porque es muy complicado Atacar frente a un bloque De diez Detrás del balón Es muy complicado Yo doy mucho valor A la victoria A pesar de la tarjeta Roja También hay que mirar Un poquito La botella media llena Y dar valor A lo que han hecho Mis chicos también Bueno Caras tristes Caras largas Bueno Es normal Es normal Antes de ser futbolistas Son seres humanos Tienen sentimientos Venían de una racha Mala a nivel de resultados Hubo un cambio De entrenador Hay que tener un poquito De empatía con la gente Y hay que ponerse En su lugar Son padres de familia Sufren Nunca es fácil Ese tipo de situaciones Nosotros hemos intentado Llegar Digamos que yo he intentado Adaptarme más A ellos Que ellos a mí Y poco a poco Sin cambios drásticos Desde el principio Pues intentamos Ir de la mano Y competir Y competir Pero es verdad Que obviamente Seis puntos En dos partidos Es un buen tratamiento Y es un alivio También para ellos Vamos con Pepe Torrente Hola, buenas Hola, buenas Gracias A mí me gustaría saber Dentro de lo poco Que has podido trabajar Porque han sido pocos Los entrenamientos Que has tenido La plantilla ¿Qué es lo que más Te ha gustado? ¿Qué es lo que Has estado satisfecho De lo poco Que has podido trabajar A nivel Sobre todo A nivel Los chicos son receptivos Saben que tienen que mejorar Ponen de su parte Preguntan Lo intentan Se esfuerzan Cada uno está levantando la mano Diciéndome Mister Quiero ayudar Y saben que tenemos Un margen de mejora Tremendo Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir Peleando Hubo 5 o 10 minutos En el segundo tiempo Hoy A raíz del tercero Yo creo que Hubo una Pequenita recaída Que nos hemos creído No sé qué Pero bueno Pero bueno Es entendible Es entendible Te repito Son seres humanos Pero El mensaje Yo creo que Los chicos tienen ganas De mejorar Y tienen ganas De trabajar Y con la ayuda De los jugadores mayores Que tengo En la plantilla Que sea Manu Iriome Carlos Seo Todos vamos a hacer Un esfuerzo Para competir Cada fin de semana Sí, Pepe Y luego te quería hacer Una pregunta A nivel personal Porque tú justo antes De ganar el gol Ya has firmado Por otro equipo De otra liga extranjera Sí Finalmente Ha perdido El banjo De Danso Carlos ¿Cómo han sido estos días? No sé si tenías mucho conocimiento Porque evidentemente Tú estabas metido En otro jardín ¿Cómo han sido estos primeros días? Aparte de lo que La segunda división española Aparte de tu equipo De los rivales O ya tenías un conocimiento previo O a pesar de que No estabas en el mano En España Tenías muy presente Eso es lo que pasaba En la segunda división Pues calcula que en 6 días He dormido 18 horas Nos ha faltado tiempo Nos ha faltado tiempo Ha habido Contratiempos Importantes Pero mejor que no te cuente No solamente Lo que me ha pasado Hace una semana No te voy a contar Lo que me ha pasado Durante todo el verano Pero Son cosas Que hacen parte De mi trabajo Son cosas Hay que estar preparado Un entrenador Siempre tiene que estar preparado Con la mochila Delante de la puerta Y es parte de nuestro trabajo Pero Con un partido así hoy Ganando 3-0 Frente a un gran equipo Como el Girona Compensa Compensa Porque te vas a casa Con una alegría tremenda Van a durar Esa alegría Va a durar 8 horas Pero vale la pena Bueno ¿Alguna cosa más chicos? Bueno Pues muchísimas gracias Gracias Buenas noches Venimos ahora con los futbolistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!